Domingo, 9 de la mañana, Versus vino a buscar a Facundo Arana para pasar un día de novela. ¿Cómo va? ¿Cómo le va? Bien, ¿estás listo, no? Sí, como bien. Te explico, Versus no se anda con chiquititas, así que anda preparándote. Me voy a subir a la camioneta. No sé dónde me van a llevar. Eso es lo peligroso del carro. Estamos con Facundo Arana a punto de tirarnos en paracaídas. Así que yo estoy un tanto nerviosa. Sí, me habían dicho que eran 2.000 metros, ahora resulta que eran 4.000. En 60 segundos tocamos la tierra. No, en 60 segundos abrimos el paracaídas, me dijimos. ¿Ah, sí? ¿Cuánto dura la caída? Normal, sí, como dos minutos y medio. ¡Ah! ¡Ah, ok! Entonces, empecemos de nuevo. Está a punto de tirarse en paracaídas. No, no. Me parece que vos no pensás mucho las cosas que haces. Te voy a informar a 4.000. Sí, vos. A mí me falta todavía eso. Te trajimos a un amigo para que te dé un poco de suerte. Te doy un abrazo. Apoyo logístico. Te cuido todo yo acá, por las dudas. Sí, te quedaste con el auto. La llave de la camioneta. Tengo todo, te cuido todo. Éxitos. Una novia para dejarle también. Y sí, se va a quedar con todo. Mirá cómo me da, él quiere que yo siga laburando. Estoy a punto de tirarme de 4.000 metros y el chabón quiere que yo siga haciendo. ¿Alguna pregunta? Corta un cachito. ¿Prótesis tenés? No. Si vos tenés... Ah, si tengo siliconas. Exactamente. Podría empezar a implementarlo, pero no. Una vez una chica dijo que casi se les harían por las axilas. Así que ahí aprendimos que hay que ponerla arriba. Después, cuando te toques así, soltás las manos y las dejás así y vas a volar. ¡Qué bueno, mano! ¡Chau! Me voy al avión, me voy al aire con Facundo Arana. ¡Chau! 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 ¡Chau!